Miren señores, aquí andamos pescando los minos Miren, miren que montón señores Me voy a hacer una fritadita señores Ahorita venimos a sacar una aquí abajo Yo creo que allí solo andan rodeando arriba Pero no se han metido a las aulas Pero creo que con aquella que íbamos allá es suficiente Solamente como dos aquí, dos o tres Es más bueno allá creo ¿Verdad? Ya Porque si allí hubiera puesto estos dos aulas La viera llenada Miren señores Están unos top, vienen aquí, miren Miren, miren, miren